Durante 21 días, los 7 jóvenes convocados al concentrado participarán en la dinámica de preparación de los atletas del equipo nacional con pruebas técnicas, entre otros propósitos, de lo cual los entrenadores del equipo nacional dan sus consideraciones. El Bambi de un cubano sigue trabajando y preparándose para el futuro. El concentrado tiene la idea de preparar un poco a los muchachos de la reserva y evaluar cómo está la reserva del país para reestructurar el equipo nacional con vista del próximo ciclo. Y el equipo nacional, específicamente, después de un corto periodo de tránsito, al terminar el torneo dominicano, comienza a prepararse para los torneos clasificatorios a los Juegos Centroamericanos del Caribe y los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile en el año 2023. El trabajo que realizaremos será el de evaluar la adaptación de ellos a este nuevo sistema de trabajo con la selección nacional y evaluaciones técnicas que iremos realizando en diferentes tiempos del entrenamiento. Por su parte, para los deportistas que se insertan en las estrategias de la Federación Cubana de Bambi de oxigenar el equipo nacional con figuras jóvenes, también forma parte de un sueño para muchos de ellos de llegar al equipo nacional. Todo este tiempo me he preparado para eso. ¿Y qué se siente cuando llega esa oportunidad? Bueno, para mí es muy mi sueño desde chiquita. Para mí este concentrado es para también una mejor preparación, ya que también es para alcanzar para mí, para mi mejor preparación y así llegar a ser más grande. Aún sin poder participar en la mayoría de los eventos del área que dan punto para el ranking mundial y mayor fobeo a los ambientalistas criollos, los directivos de este deporte y especialistas continúan apostando por poner en práctica iniciativas que puedan enmendar esta problemática. Deportivas, Permitivo González, Noti Sur.